Para todas las madres que sepan que los hijos son lo más importante que hay en la vida Esto es un mensaje de su grupo Tambón Tambón Linda mañana, no veo mucho pero siento que hoy el sol calienta más La panza de mi mamita Ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita Que no lo sepa, no, no, no se lo diga Ella es muy joven y no quisiera ruinar su vida Que no lo sepa, no, no, que alguien me entienda Mi madre es joven, no necesita ningún problema No es un buen día Mi madre sabe que yo estoy dando vueltas por su vida Malas noticias Mi abuela dijo no temas ver que esa mujer lo hará muy bien No habrá un madero, no, no, no habrá un chupete Yo lo he escuchado, mi madre no quiere tenerme Si me escucharás, madre querida Te pediría que no acabases tú con mi vida Que sueño tengo Es muy detrás y todavía no he escuchado la campana del colegio Mi madre duerme Se fue de casa y por tenerme está durmiendo En el banco de la plaza Tendré un triciclopedón Voy a portarme muy bien Mi leche voy a pedir, para dejarte dormir Yo me quiero alimentar, muy pronto quieres crecer No necesito un papá, yo te voy a defender A ti mamita, lo que hiciste tú por mí Tú con mi vida, yo no me olvido Cuando en el banco tú y yo, sentíamos frío El tiempo ha pasado, y hoy me siento muy feliz Estando a tu lado, quiero decirte Madre mía, yo te amo, yo te amo Y cantando voy por la vida, madre querida Y cantando voy por la vida, madre querida Música Música Música